¿Qué es el Instituto Cervantes de la Palabra? Tengo el placer de presentar. Y su idea, la verdad, es que me entusiasmó de inmediato y por diversas razones. La primera de ellas, por motivos sentimentales, que… ¡Uy! Se cae el agua. Continúo. Gracias, Edu. La salida será mejor. Digo que me gustó la idea de Pepe por motivos sentimentales y voy a confesar. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando él me propuso esta idea, me dijo, vente a verme a la radio, a Radio Neyland, Vero, Tom Rupen, Hilfersum. Y allí fui yo. Cogí el tren y me fui a Hilfersum. Y para mí aquella experiencia fue muy emotiva, porque la última vez que yo había pisado el edificio de la radio fue, no sé, hace medio siglo, tal vez. Cuando yo era una niña de seis o siete años, con motivo de la llegada de San Nicolás a la radio, porque en aquella época, en los años sesenta, pues mi padre, Felipe, y mi tío Francisco, trabajaban precisamente en el departamento de España en el departamento de España y, claro, yo tengo imágenes del edificio de aquella época. Y bueno, después de tantísimos años, la verdad es que me hizo mucha ilusión volverme a encontrar en aquella casa, que lógicamente había cambiado mucho, pero que seguía siendo el mismo lugar. y de ahí que, en fin, que organizar esta actividad con Radio Neyland-Viralt-Unrup pues para mí sea algo especial, ¿no?, por este vínculo que me une a la casa. Pero, bueno, más allá de las razones personales, yo creo que el tema propuesto, bueno, el tema que hemos titulado uso y abuso del español en los medios de comunicación, a mí me pareció muy interesante cuando hablamos con Pepe, y no sólo para periodistas y para profesionales del sector, sino también para los que trabajamos en la enseñanza y en la difusión y la promoción de la lengua española. El español, como sabemos todos, es una lengua en expansión en el mundo y es precisamente esa pujanza, ese vigor del español que hace la lengua especialmente sensible y permeable a la innovación, a los cambios y a los buenos y a los malos usos. Todos somos conscientes que los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en la difusión de nuestra lengua y no sólo por su capacidad de modelar y de generar modos y modelos de expresión en el plano lingüístico, sino también por su influencia en el plano de las ideas y su poder, naturalmente, de generar opinión pública. Nos parece, por lo tanto, que toda reflexión sobre el uso de nuestra lengua en los medios es importante y además es, creo yo, fascinante, porque la lengua como organismo vivo, que es, no deja de darnos sorpresas y siempre hay algo nuevo que aprender. Hemos querido centrarnos en cuatro aspectos diferentes del tema que hemos propuesto, cuatro temas que serán expuestos por los cuatro ponentes que les voy a presentar a continuación. Antes que nada, decirle a todos ellos que agradecemos de todo corazón que hayan aceptado la invitación de Radio Nederland y del Instituto Cervantes para participar en este encuentro de hoy. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada uno hablará máximo unos diez minutos. Yo sé que es poquito porque en realidad tienen mucho que decir, pero no disponemos de tiempo. Y luego daremos paso al coloquio que deseamos que sea un coloquio participativo. Es decir, que más que un coloquio entre los ponentes nos gustaría que fuera un coloquio con ustedes, con la sala, porque sabemos que muchos de ustedes tienen interés directo en el tema. El coloquio ha de concluir hacia las siete y media, más o menos. Es decir, que vamos a intentar ir un poquito rápido. Empezaremos con Ana María, Ana María Vigara Tauste. Ella es catedrática de lengua española en la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en temas de lenguaje y medios de comunicación. Ella nos va a hablar de un tema importante que lleva mucho tiempo en voga, además, que es el sexismo lingüístico discursivo y discriminación de género en nuestros medios de comunicación. Tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy satisfecha, muy honrada de estar aquí. Como todo tiene que ir rápido, pues intentaré ir rápido, aunque yo hablo muy deprisa. Espero que no tan rápido como para que no se me entienda. Siempre que se habla de sexismo en los medios de comunicación, parece que pensamos en si las palabras, los femeninos, se utilizan o no se utilizan en los medios. Si podemos utilizar, por ejemplo, en los medios jueza, si se utiliza en los medios jueza. Y empiezo por jueza porque quizá es una de las palabras que está en todas las alzas y a las que más siguen oponiendo, no solamente algunos medios, sino muchísima gente en particular. Yo lo he estudiado detenidamente y llegué a una pequeña conclusión, que quizá es válida aquí, que quizá podríamos medir la posibilidad de poner, escribir, utilizar o no utilizar un determinado femenino con lo que yo llamo el test de las tres IES. Es decir, intentemos medir en las palabras que se discuten, algunas se discuten, y parece que el sexismo se limita a eso, intentemos medir si son incorrectas desde el punto de vista lingüístico, intentemos medir esa incorrección. Jueza, por ejemplo, o cualquier otra que se nos ocurra soldada, que tiene otro motivo de discusión distinto, pero jueza, por ejemplo, es incorrecta desde el punto de vista lingüístico, ¿está bien formada? ¿Alguna vez alguien se ha opuesto al hecho de que a una palabra terminada en consonante se le pueda añadir el femenino? ¿Profesor, profesora, juez, jueza, tiene algún problema? En principio parece que lingüísticamente, sin meternos en muchos más argumentos que los hay, lingüísticamente no parece que tenga problema. Decía que podemos medir la incorrección lingüística en el test de las tres IES, la inadecuación social y la innecesariedad o no de su uso. ¿Existen mujeres que ejercen el cargo de juez? Si existen mujeres juezas, o sea, mujeres que ejercen el cargo de juez, ¿por qué va a ser inadecuado socialmente utilizarlo? Esto entronca directamente con el argumento de que el lenguaje cambiará cuando la sociedad cambie. Es un argumento un poco rápido, un poco frívolo casi, porque lo cierto es que la sociedad ya ha cambiado, ya hay muchas mujeres que son juezas, y sin embargo parece que en los medios, y muchas personas, aunque no trabajen en los medios, de relevancia y de no relevancia social, se oponen a un femenino como jueza. Tenemos el peligro, cuando hablamos de sexismo en los medios de comunicación, tenemos el peligro de relacionarlo con esto, sin tener en cuenta algo esencial, voy rapidísima, rapidísima, y es que la historia de las palabras nos muestra algo absolutamente revelador, y es que prácticamente todas las palabras que todavía estamos discutiendo como femeninas, y estamos en nuestro derecho de discutirlas, por cierto, el problema está en que nos enfrentemos por ello, pero no en que las discutamos, prácticamente todas han sufrido un proceso en los diccionarios académicos, muy fáciles de consultar en internet, en el nuevo tesoro psicográfico, como todo el mundo sabe, han sufrido un proceso en el que se han incorporado primero como exclusivamente masculinas, luego como de género común, y al final, después de años, como masculinas y femeninas. Y esto ha ocurrido con jueza, jueza tiene una trayectoria peculiar, porque nadie la quiere, pero ha ocurrido, fue exclusivamente masculina hasta el 56, en 1970 se incorporó como de género común, y en 1989 apareció el masculino y el femenino. Si nosotros ahora hacemos la prueba de entrar en internet a buscar la palabra jueza en el diccionario panhispánico de dudas, nos encontraremos la curiosidad de que cuando pongo juez creo que voy a encontrar jueza, cuando pongo niño creo que voy a encontrar niña, pero no encuentro jueza cuando pongo juez, cuando pongo juez encuentro juez, que es de género común, y si escribo jueza encuentro jueza en una entrada aparte. Como es una cosa un poco rara, como nosotros buscaremos jueza en juez y niña en niño, que es lo que hemos aprendido, mucha gente está sinceramente convencida y lo sigue defendiendo a muerte de que jueza no está aceptado por la Real Academia y en los medios de comunicación aparecen todas las salsas. No me quiero detener en esto, pero prácticamente todas las palabras han pasado por este proceso, primero solo masculina, se incluida periodista, que de género común tan rotundamente nos parece, periodista o artista, pues primero fueron de género solamente masculino en los diccionarios hasta que fueron de género común. Bien, digo que no me quiero detener en esto porque el sexismo lingüístico, lo que llamamos sexismo lingüístico, nos hace correr el peligro de crearnos la ilusión de que sabemos dónde está el sexismo y sabemos cómo combatirlo. Si el sexismo está ahí, es muy fácil, combatámoslo simplemente utilizando femeninos. Y esto nos desviaría de lo esencial, porque en los medios de comunicación lo esencial no sería el sexismo lingüístico, si se utilizan o no determinadas palabras, sino lo que podríamos llamar sexismo informativo o sexismo discursivo. Y de ese sí que tenemos mucho, 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 mucho en los medios de comunicación. Ya sabemos que quizá en algunas secciones, por ejemplo, la sección de deportes, si hay algo de lo que podemos decir de la sección de deportes, sin ninguna duda, es que presenta sexismo informativo, porque las mujeres prácticamente no aparecen para nada en la sección de deportes. Meses enteros, sin encontrar ni un solo nombre femenino protagonista en la sección de deportes en los periódicos generales españoles. Incluso en el Marca, en los específicos meses enteros, quizá no, pero también. Lo que predomina, sin ninguna duda, en los medios de comunicación, es el sexismo discursivo, que aparece por todas partes y que tiene el don de desviarnos de lo esencial respecto a las mujeres. Entonces, a veces parece que nos enfadamos por cosas poco importantes y, sin embargo, otras muchas, quizá igual de importantes o mucho más importantes, no las vemos porque se nos desvía la atención. Siempre está implicado el lenguaje, lógicamente, porque el lenguaje es necesariamente social. Yo tengo un montón de ejemplos, pero como no nos podemos detener, pues comenzaré por uno muy representativo, que fue una auténtica anécdota en mi historia personal. Una gran portada, muy bonita portada del país, con una foto muy bonita de Gabriel García Márquez, con un pie de foto que decía Gabriel García Márquez, fotografiado en La Habana en el año 2000, por la que fue esposa de Arthur Miller. Y casi seguro que a casi todos los que estamos aquí nos está pasando lo mismo que me ocurrió a mí cuando hice la prueba en mi casa, como era domingo tenía a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a todos allí, y les pregunté qué les parecía. Y uno preguntó quién era Arthur Miller, mi madre, la mujer no sabía quién era Arthur Miller. Uno de mis hijos comentó, todavía no estaba enfermo García Márquez ahí, porque estaba muy guapo en la foto. Nadie se preguntó quién había hecho la foto. Entonces, uno dijo, anda, Marilyn Monroe hizo la foto. Es la única que hay en la cabeza nuestra, esposa de Arthur Miller. Marilyn Monroe, ¿y quién era la autora de esa foto? A lo mejor hay aquí alguien con deformación profesional o con formación profesional y sabe quién fue la autora de la foto. Pero lo cierto es que con ese titular se nos había desviado la atención directamente a por qué esa señora ya no era esposa de Arthur Miller y por qué sería tan importante, tan importante, tan importante Arthur Miller como para que su esposa no merezca ni el nombre propio suyo allí. Sin embargo, voy a decir el nombre para que no se quede sin decir aquí también. Inge Morat, una destacadísima periodista de la agencia Magnum, una de las poquitas mujeres que ha destacado y que además se codeó con los más importantes fotógrafos de la agencia Magnum. Tuvo muy mala suerte la pobre Inge Morat porque nueve o diez meses antes se murió, se había muerto, no tuvo mala suerte porque se había muerto, sino por lo que ocurrió. Y yo no busco los ejemplos, lo digo porque siempre el feminismo parece que somos locas, mujeres buscando ejemplos para machacar a los demás. No, yo me lo encontré en un breve de ABC, le dedicaron a su muerte un breve y, bueno, contaban la historia, ¿no? Se titulaba el breve Foto del alma sensible y contaba la muerte en Nueva York a los 79 años de Inge Morat, artista de la fotografía, decía, pionera de la fotografía periodística, cuyo exquisito hacer al otro lado del objetivo, en ese insólito lugar donde la imagen aún no existe, le valió codearse con los mejores del género como Cartier, Bresson o Capa y añadía, poseedora de una biografía apasionante, paréntesis, todo el mundo sabe que si yo después de decir eso pongo un paréntesis, voy a decir la biografía apasionante de esta mujer, ¿verdad? Era la esposa del dramaturgo Arthur Miller, en cuyo corazón sustituyó a Marilyn Monroe, sus vivencias terminaban por aparecer más tarde o más pronto en su obra, etcétera, etcétera. Es que puede haber algo más apasionante en la biografía de una mujer que ser la esposa de Arthur Miller y sustituir en su corazón a Marilyn Monroe, poseedora de una biografía apasionante. Puede parecer esto que, como se refiere, digamos, a la dimensión pública, profesional de las mujeres, no siempre suficientemente valorada o históricamente poco valorada, porque no tenemos mucha historia de relevancia social y pública de las mujeres, pues puede parecer que este desvío hacia el varón ocurre en esta dimensión pública. No, ocurre en todas las dimensiones y si nos pasamos al periodismo del corazón, a las frivolidades, encontramos cosas muy hermosas, como por ejemplo el reproche que se le hacía a una chica, que quien no sea español quizá no sabe de qué va, pero se le hacía un reproche a una chica que se llama Nuria Bermúdez, que empezó a tener fama en los medios televisivos, en el periodismo del corazón, porque al parecer se acostó, o sea, tuvo relación sexual con el ex marido de Rocíito, a su vez hija de Rocío Jurado. Bueno, la cosa es que llevaron un programa de estos que deshacen a la gente, a esta muchacha, y le empezaron a reprochar su falta de respeto por la intimidad de los demás, porque, le decía literalmente el periodista, le dijo, cada vez que te metes en la cama de alguien, solo quieres contar los polvos que te echan. Cada vez que te metes tú en la cama de alguien, esto es lo clásico, es colocar a la mujer compitiendo en un terreno que no es el suyo, o metiéndose, o, digamos, ocupando o intentando ocupar un terreno que no es el suyo. La cama era del otro, al parecer. Y, además, solo quería contar los polvos que te echan, como si no hubiera participado activamente, como si no fuera cosa de dos, todo esto. A la misma señora también tuvo mala suerte, le pasó como a Inga Moraz, a la pobre. Un día antes, en Tómbola, la periodista, digo la periodista porque el otro era un periodista y esto era una periodista, hizo exactamente lo mismo. Desvió otra vez hacia el varón toda la atención y dio por presupuesto que lo que interesaba de la noticia era el hombre y no ella. Le preguntó, ¿y en esa noche cuántas veces, Antonio David? Se suponía que la parte activa en la relación sexual, ella era, desde luego, la provocadora, pero la parte activa solamente había sido el varón. Se suponía que la potencia del varón era lo que importaba en la noticia y lo que importaba en esto. La prensa de corazón nos da muchísimos ejemplos. Hay uno que es prototípico y del que es muy difícil deshacerse. Tengo muchos y no sé cuál leer, pero, por ejemplo, este, que es el de la mujer que es bella. Si es rubia, de luego, es tonta, seguro. Y si no es rubia, es muy sospechosa de ser tonta. Pero si es declaradamente bella, es tonta, segurísimo. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿Ya se me ha respondido? Más o menos, me faltan como ocho minutos para la media hora. Nada, muchas gracias. Yo termino diciendo, termino diciendo, lo siento muchísimo, termino diciendo que la manera de tratar Malini, Malini es Madalena Álvarez, para Usia no, para Antonio Burgos, que es una ministra. A Michelle Bachelet la sacaron hace nada en una foto que me asombró. ¿Es en Brasil? En Brasil. Sí, la vio todo el mundo, sospecho. Ahora no la encontraré. Yo me he puesto nerviosa porque me he pasado de tiempo. Donde además no se menciona para nada, ni que está en la playa, ni quién es la señora que la acompaña. No sé si se ve. Pero es una foto increíble. La puedo pasar ahora para que la veáis, para que la vayáis viendo. En fin, está la policía, pero no nos hagáis fotos con una señora. No se menciona para nada, ni que esté en la playa, ni nada, ni siquiera se habla nada. Esa foto no pinta nada ahí. La paso aquí y la voy a ir pasando. Y así sucesivamente, todo, todo, todo. Y, 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 y. Es muy normal sacar a las mujeres en desventaja. Quizá estamos en desventaja, pero en tanta desventaja que se supone que tenemos que seguir en desventaja siempre. Es absurdo ignorar los avances que estamos haciendo, muchísimos, en cuestiones de género. Todos ellos, todos los que no se puede dudar y los que os he dado, son ejemplos de discriminación de género. Tan sutiles que a veces no los percibimos. Y cuantos menos los percibamos, menos podremos superarlos. Más fácilmente nos quedaremos en las mismas raíces. Yo no sigo, no digo ni una palabra más que ya. Perdón. Gracias. Gracias. Paso más ejemplos, pues si lo quieren ver. Sí, claro. Muchísimas gracias, Ana. Es una pena porque, vamos, estábamos ya muy entretenidos. Bueno. Nos desviamos ya hacia los varones, ¿te parece o no? Sí, por favor. Bien. De Madrid también nos llega Alberto, Alberto Gómezón, él es coordinador general de la Fundación del Español Urgente, FUNDEU. Es una fundación, la verdad, que cada vez más popular, ha obtenido un importante reconocimiento y es muy útil para todos los usuarios y los profesionales de la lengua española. Don Alberto posee una larguísima experiencia la impartición de cursos sobre el buen uso del español en los medios. Su intervención la ha titulado El español global en los medios de comunicación. que sea la última vez que me haces la trampa de repartir cosas cuando voy a hablar yo. Y yo que iba a ofender a la jueza. No, no, está muy bien. Yo sí quiero mucho a la jueza, quiero empezar por ahí, y también a las miembras. Y podríamos hablar de eso mucho y terminaría convenciéndoos a todos de que una señora que forma parte de una corporación es una miembra en español y nadie tiene que arreglarse las vestiduras por eso. Pero me toca hablar del español global. Lo he llamado global por no llamarlo neutro, porque a mucha gente no le gusta, pero bueno, puede llamarse neutro, puede llamarse global, puede llamarse común, puede llamarse internacional, puede llamarse estándar. Es el español con el que trabaja mi amigo Pepe Cepeda y los colegas que trabajan con él en Radio Nederland por una razón tan simple como la que ellos saben y todos debemos conocer. La misma razón que lleva a buscar ese español internacional a sus colegas en CNN Atlanta, en español, a sus colegas en Associated Press, en Nueva York, en español, a sus colegas en Univision y en Telemundo, en los Estados Unidos. Y es tan simple como que tienen que llegar a hispanohablantes de todos los países hispanohablantes. No se pueden permitir el lujo de contar la actualidad, de relatar las noticias en un español que alguien no entienda y entonces no tienen más remedio que hacer ese ejercicio cotidiano que ya supongo que en esos medios lo tienen completamente asumido. Para otros sería más difícil. Yo intento que en la Agencia F se convenzan de eso porque al fin y al cabo la Agencia F también vende noticias a clientes en todo el mundo hispanohablante. Y se trata de la búsqueda cotidiana porque no se puede hacer toda de pronto, esa medida que van surgiendo las necesidades, la búsqueda cotidiana de ese español común, de ese español que entienda todo el mundo. No estoy refiriéndome a una cuestión de acentos, aunque a veces es fascinante cómo se hacen también ejercicios un poquito de laboratorio para buscar acentos que no sean de ningún sitio. Yo siempre recuerdo que cuando voy de viaje mientras me visto, veo la televisión, no sé dónde estaba y vi un capítulo de una telenovela, estaba yo en España, donde salían tres hombres hermosísimos que siempre llevaban sombrero y casi nunca camisa. Se llamaban Reyes, los hermanos Reyes. Y eran el amor de las hermanas Elizondo. La novela se llamaba Pasión de Gavilanes. Esos tres hermanos Reyes eran hijos de un pobre panadero y hablaban los tres con un acento que a mí me tuvo esa tarde y la tarde siguiente intrigado. Yo estaba pendiente de intentar saber de dónde eran los hermanos Reyes. La telenovela era colombiana, ambientada en México. Todos hablaban con acento colombiano, pero en México. Pero los hermanos Reyes no, los hermanos Reyes hablaban en un español que para mí no era de ningún sitio. Y después me enteré de que los tres actores, uno era de La Habana, otro de Caracas y otro de Buenos Aires. Claro, hijos de panadero quedaba un poco raro que hablaran con tres acentos que hijos de un embajador podían haberse lo permitido, pero hijos de un panadero no, porque no podía haber tenido sucursales de la panadería en La Habana, en Caracas y en Buenos Aires. Y entonces habían entrenado a estos actores para que hablaran en un español que no fuera de ningún sitio. Ana María está loca por estudiar ese español y yo también. Hay una academia en Buenos Aires, a lo mejor coincidimos matriculándonos, porque es un experimento verdaderamente curioso llegar a engañar al que te oye para que no averigüe de dónde eres de ninguna forma. Es un español que sí, uno nota que no es español de España en gran parte por el ceseo, aunque en España también se cesea. Se nota que es español de América, pero no se sabe de dónde es. Es un español muy curioso. Pero, normalmente, el problema que se plantea en los medios a los que he hecho alusión es un problema léxico. Básicamente, es un problema léxico. Cómo llamamos a cada realidad sobre la que estamos informando de forma que no cruja, que no chirríe en el oído de ninguno de los que van a recibir nuestra información por la radio o por la televisión o de los que están leyendo un periódico. Normalmente, es léxico. A veces, es sintáctico también. Estoy pensando en el hasta mexicano. El hasta mexicano, Francisco llega hasta las seis, forma parte de la norma culta del español de México, de la norma culta del español de México. ¿Cuántos hispanohablantes hay en México? Cien millones. Alguno puede decir que cien millones están equivocados, que no tienen razón, insisto, en la norma culta. Habría que hacer una coalición anti-mexicana entre Argentina, España, Cuba, Venezuela, para vencer a los cien millones de personas que usan hasta, de una forma que no la usamos los demás. Ganan los mexicanos. Eso lo dice siempre mi muy buen amigo Tocayo, de Pepe Cepeda, Pepe Moreno de Alba, el director de la Academia Mexicana de la Lengua, cuenta que cuando tienes discusiones con los demás académicos en la Asociación de Academias, él termina diciendo me van a obligar a poner cien millones de personas sobre la mesa y todos los demás asienten. Bien, voy a terminar rápido haciendo una loa a un español que nadie tiene en cuenta o casi nadie tiene en cuenta y que creo que va a ser ese español global por una cuestión meramente de poderío económico que es el español de los Estados Unidos. Se critica excesivamente el Spangli, se critica excesivamente la contaminación que sufre por culpa del inglés del español de Estados Unidos cuando la verdad es que la gente culta en los Estados Unidos maneja un español muy rico. La Academia Norteamericana de Lengua Española muy bien dirigida actualmente por Gerardo Piña está haciendo grandes esfuerzos y no pasa nada porque en una carta de un restaurante haya pollo picante y pollo regular el regular no tiene la peste aviar sino que no pica nada más ni nada menos es que es eso no pasa nada porque un verdulero tenga tomates regulares no es que no estén buenos sino que son normales y no pasa nada porque alguien pida una Coca-Cola regular eso es que no quiere una Diet Coke pide una regular que es la normal esos anglicismos que pasan al español de Estados Unidos ¿por qué no decir troca si existe la troca y el troquero y por qué no decir que en Los Ángeles hay problemas con las gangas en las calles de Los Ángeles sí bueno pues si uno dice eso en Univisión o en Telemundo en Los Ángeles no pasa nada todos los espectadores que están oyendo eso saben que en Los Ángeles hay problemas con las gangas eso dicho en otro país no serviría pero yo creo que ese español se irá imponiendo y que terminaremos diciendo ganga y terminaremos diciendo regular sin ningún problema porque el país más poderoso todo el mundo se llama Estados Unidos si sigue siéndolo y el español crece allí a la velocidad que está creciendo que es brutal pero vamos nadie se puede imaginar a qué velocidad se reproducen los hispanos en los Estados Unidos la verdad es que ahora es la segunda lengua de los Estados Unidos pero pronto no será la segunda sino que estará empatada con el inglés en cuestión de 50 o 60 años y haciendo un poquito de lingüística ficción en 150 o 100 años puede ser la primera lengua de los Estados Unidos y si ese país sigue siendo importante quién marcará la pauta del español cuál será el español global en los medios de comunicación dónde está el poder en los medios de comunicación cuál es el inglés importante el de Gran Bretaña o el de los Estados Unidos pues exactamente lo mismo después podemos hablar más de esto muchas gracias Muchísimas gracias Alberto le paso ahora la palabra a nuestro siguiente invitado Benjamín Fernández abogado él acaba de llegar de México creo que ayer y ha venido especialmente para estar aquí hoy entre nosotros tiene mérito porque solo va a estar dos días además creo que se marcha mañana o sea que le agradecemos muchísimo el esfuerzo y espero que el jet lag aquí anglicismo Alberto jet lag no está de moda decalage decalage vaya pero hay una palabra en español no hay no existe decimos jet lag bueno espero que el jet lag sea leve y te paso la palabra bien muy buenas tardes o buenas noches agradezco la invitación de radio netherland y del instituto cervantes aquí en utrecht una ciudad siempre muy destacada por su desarrollo universitario y por su aporte a la cultura no solamente holandesa sino a la cultura universal me alegro también que nos hayan puesto dos condiciones que hablemos parado y que hablemos diez minutos a mí me tocó una vez dar una conferencia en caracas donde después de haber hablado durante dos horas y creí haber hecho el mejor discurso de mi vida y ser aplaudido por casi mil quinientas personas bajé del estrado hasta la mesa de mi anfitrión y vino una persona de cierta edad y me dijo sabe doctor Fernández en mi vida escuché un hombre tan aburrido tan reiterativo y tan poco original como usted mi anfitrión se sintió incómodo que se levantó y acompañó a la viejita a la salida como sacándola del salón y a la vuelta vino y me dijo muy suelto de cuerpo Benjamín no le hagas caso a esa mujer y yo le dije ¿y por qué? ¿y por qué esa mujer no tiene personalidad? y yo le dije ¿y eso? ¿y por qué ella se pasa repitiendo lo que piensan los demás? imaginen el estímulo que me dio el anfitrión entonces para evitar una circunstancia similar voy a tratar de reducirme al rigor que ya me implica en los nueve minutos que me queda ciertamente vivimos un tiempo donde los medios de comunicación quieren parecerse demasiado a la gente hablan como la gente discrucean como la gente comentan como la gente es otra la historia cuando los medios de comunicación sentaban normas en torno a cómo debía hablarse los británicos decían que había un inglés de la BBC y así también algunos decían el español de tal radio o la calidad del lenguaje de tal periódico hoy sin embargo vemos que los medios cada vez se parecen más a la gente en la reducida cantidad de palabras que utilizan hoy un joven latinoamericano usa menos de 300 palabras en español para comunicarse mi buen amigo el rector de la universidad de buenos aires guillermo jaime echeverry escribió un libro sobre la historia del país donde la gente más habla que es la argentina el título de su libro se llamaba la tragedia educativa en eso guillermo jaime echeverry nos cuenta la historia del empobrecimiento cada vez más constante en la capacidad de contar su propia historia de parte de los jóvenes y afirma que un argentino promedio entre 18 y 25 años usa entre 300 y 350 palabras diarias para comunicarse para contarse la situación se agravó aún más con este chateo expresión del inglés para conversar por mensajes a través del teléfono celular que nos ha llevado a un empobrecimiento todavía aún mayor una vez recuerdo la historia de una mujer que me decía sabe Benjamín que cuando hablaba sobre el tema del lenguaje no me asustó tanto como el hecho de que la vez anterior le dije a mi hija mi hija ¿por qué no hablas con tu hermana que se encuentra en el cuarto de al lado? y ella contestó porque no tengo saldo la situación realmente del empobrecimiento de la lengua es una llamada de atención muy seria que nos toca a los comunicadores no sabemos si en el futuro vamos a estar hablándonos entre nosotros cada vez nos critica más de estar ejerciendo una prensa endogámica una prensa que se habla a sí mismo que se recrea a sí mismo que se comenta para sí mismo un informe dado a conocer en los Estados Unidos hace un par de años se preguntó a los comunicadores de ese país para quienes escribían y curiosamente encontraron que el 90% de ellos decían que la opinión más importante la que realmente les valía era la del colega periodista no la opinión de la gente Wittgenstein el famoso filósofo del lenguaje nos interpelaba notablemente con respecto a esta idea de la globalización que para mí es cada vez más reducida más empobrecida y cada vez más regional cuando decía el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje o sea llegas hasta donde puedes describir y yo creo que esa es la llamada de atención que nos hacen a los medios saber recuperar la capacidad de contar historias cuántas buenas crónicas cuántos buenos reportajes cuántas buenas entrevistas cuántas buenas notas editoriales escuchamos diariamente en la radio o en la televisión yo creo que lo que ha ocurrido realmente entre nosotros es por un lado nos hablamos demasiado entre nosotros escuchamos demasiado o pocas veces a la gente pero por sobre todo hemos perdido la capacidad de crear una imaginación colectiva que lleve a la gente a percibir realidades de manera mucho más profunda el admirado Bauman el escritor polaco que vive en París decía en una parte que los comunicadores deberían ser más hoy exégetas intérpretes antes que legisladores y a veces cuando estoy viviendo en México y me toca vivir en una ciudad que tiene 22 millones de habitantes y miro cómo hablan los mexicanos veo también de que gran parte de ese nuevo fenómeno que vive en México que es la violencia tiene muchas características reproducidas a través de los medios donde hay mucha más capacidad de buscar entender una realidad que no tienen capacidad para describirla a través del método legislativo antes que el método exegético la prensa mexicana hoy habla de manera reiterada sobre la expresión ajusticiamiento como una expresión absolutamente normal que significa que alguien mata a alguien cuando la expresión ajusticiamiento solo es aplicable en aquellos países donde existe pena de muerte y el juez tiene la posibilidad de condenar a alguien a esa pena capital la situación ha sido tan grave que hoy no solamente tenemos una violencia física en México que se ha cebado el año pasado con 7.000 muertos más que Bagdad siendo México hoy el país más violento de Hispanoamérica sino que ha hecho de la propia violencia un espectáculo morboso degradado en la televisión con casi 45 a 50 minutos de un informativo de 60 minutos diario donde se exacerba morbosamente el hecho violento sin explicar sus causas sus orígenes y sus razones solo de vez en cuando aparece el presidente de la república quien dice de manera absolutamente responsable y ligera que el 90% de la policía mexicana no es confiable cuando él debería haber sido el que debería resolver esto otra de las cuestiones que me llama mucho la atención en esta tarea de la degradación del lenguaje es la pérdida del poder de responsabilidad de parte de quienes deberían ser sujetos de la acción correctora estoy hablando del poder político lo que encontramos es un aumento considerable del cinismo cuesta mucho el ejercer la comunicación hoy fundamentalmente porque nos estamos enfrentando a personas que no asumen su condición de responsables sino que sinceramente nos apostrofan la realidad desde el punto más cínico de la descripción de un hecho sin asumir para nada lo que le corresponde en realidad hoy esta mañana hablaba con el querido colega Pablo Gámez sobre el tema de Chávez y a veces me preocupa diciendo no sé si hemos creado un populista y un demagogo sobre la base de haber caído en su juego que exacerba la disputa entre los medios y el poder como un mecanismo para no asumir lo que le toca a él de responsabilidad como gobernante y que debería haber convertido a Venezuela después de que el petróleo alcanzó 150 dólares el barril en una nación próspera desarrollada y sin violencia que no es absolutamente el caso de esa nación caribeña en concreto debemos volver a describir ese mundo en base a una mayor capacidad imaginativa como comunicadores recobrar los géneros para contar historias que realmente atraigan a la gente debemos buscar hacer del lenguaje un método que vuelva a entender que hay una expresión didáctica y pedagógica en el hablar y no tratar de parecernos a la gente para buscar su complacencia que no es otra cosa que esa expresión malsana de la política que es el populismo que es la forma más degradada de entender la expresión popular reduciéndola ante que elevándola y por otro lado también tenemos que magnificar esa expresión humana en ese magnífico film de González Iñárritu llamado Babel que es realmente un canto al empobrecimiento del lenguaje y al hecho de vivir en sociedades aparentemente muy comunicadas y notablemente alejadas creo que nos interpela profundamente para buscar no solamente en los silencios sino buscar en las palabras que vuelvan a describir a atraer a compenetrar y a unir a la gente si lo podemos hacer el mundo será más cercano a nosotros y nuestra descripción del lenguaje será capaz de comprenderlo muchas gracias Muchísimas gracias Benjamín magnífico con las prisas antes se me ha olvidado decir que Benjamín no es mexicano o sea no ha llegado de México pero él es paraguayo además es bueno lo que no he dicho antes tampoco es abogado es periodista es profesor universitario es fundador de Radio Libre en Paraguay y es autor de libros de ensayos sobre la realidad política de América Latina y por último le doy la palabra a José José Cepeda director del Departamento de Español de Radio Neyland Pero Tom Rup periodista productor radiofónico gran entrevistador y como no amigo y colaborador ha sido del Instituto Cervantes Bueno buenas noches yo también quiero sumarme a los agradecimientos tanto al Instituto Cervantes como a Radio Nederland dos grandes organizaciones que han nos han convocado esta noche yo no quiero que usted me describa aquella noche de la anunciación del arcángel le exijo que me moje señor periodista por una vez decida si usted y no sea el cronista del aroma sino la flor que huele poca gracia tiene escribir lo que se vive lo importante es vivir lo que se escribe el periodista uruguayo Eduardo Galeano que evocan estas palabras el amor por la palabra hay otro famoso periodista Filip Gauravich acaba de sacar un libro que deberíamos leerlo todos se llama La balada de Abu Ghraib me imagino que ustedes inmediatamente rememoran de que se trata y lo primero que hace Gauravich cuando lo entrevistan es decir porque yo creo en el poder de la palabra escribo sin ese enamoramiento sin esa fascinación yo creo que es imposible dedicarse a esta noble tarea y ingrata muchas veces del periodismo del poder expresar a través de la palabra algo que nosotros sabemos y que aquel otro que nos escucha o que nos lee desconoce pero yo quisiera intentar brevemente antes de entrar en los aspectos críticos tratar de ser justos y decir las cosas buenas que se hacen con el lenguaje yo creo que hay un esfuerzo no mayoritario pero muy importante de medios de comunicación de toda naturaleza que han reunido a una alta gama de escritores de especialistas de gente que trabaja permanentemente con el lenguaje y les han dado la posibilidad de crear tribunas en las cuales nos maravillamos no solo por su contenido y por sus miradas distintas de la realidad sino también por la posibilidad del buen uso del lenguaje la creación afortunada del defensor del lector que no solo recoge las críticas del contenido sino también de las formas es otra expresión de esa preocupación por el lenguaje y la proliferación en muchos países de África y de América Latina de observatorios de la comunicación esa mancomunidad de sociedad civil empresarios de la comunicación estudiosos de la comunicación y periodistas que se reúnen sistemáticamente para hablar de los contenidos y de las formas en que nos expresamos a través de los medios es un gran esfuerzo y aquí se ha dicho al pasar pero Alberto Gómez Font representa una institución que se ha creado única y exclusivamente para dar asesoría en el lenguaje a todos los medios de comunicación y esto es global y usted lo puede hacer a través de la web lo puede hacer a través de internet puede llamar por teléfono puede mandar un correo electrónico y va a tener siempre una respuesta de cómo usar la lengua de manera apropiada en los medios de comunicación no es un esfuerzo menor y tampoco es un esfuerzo paternalista por el hecho de que su oficina central esté en Madrid aquí no hay paternalismos aquí hay una armonización en un idioma global que intenta armonizar justamente el hablar y el decir peninsular con aquellas cosas que se dicen allí en del océano y quiero decir finalmente y no es porque yo trabaje en un medio público que creo que los medios públicos no solo de este país sino en general son también una reserva ecológica de la comunicación que trata de mantener una diversidad programática y que trata de incluir sistemáticamente cosas que no hace la mayoría que está más bien dedicada a otros temas de espectáculo de entretenimiento y a cosas más triviales más ligeras pero que trata de mantener una programación con temas que a todos nos importan pero naturalmente uno no puede hacer buen periodismo si no tiene una actitud crítica los periodistas estamos acostumbrados y esa es nuestra misión noble por lo demás no le gusta mucha gente nosotros no somos gente simpática pero que ver la cara menos agraciada de la realidad y que nos dice esa cara lo primero es que cuando hablamos de medios de comunicación tenemos que referirnos necesariamente a hablar de política hubo épocas en que el uso de los medios de comunicación era mucho más abierto mucho más desenfadado por ejemplo con Stalin es el silencio el que mata con Hitler la palabra es la asesina con las dictaduras militares la censura es la que coarta formas de de expresión y hoy día las cosas han cambiado hoy día el poder busca otras maneras de dominación ¿cuáles son estas? desprogramar a la gente reducir el lenguaje es decir no hay nada más ajeno al poder que la riqueza del lenguaje el poder necesita que el lenguaje sea acotado que la gente hable con menos términos los menos términos posibles que sea unívoco de tal manera de que eso es lo que estamos enfrentados en este momento a una reducción del poder y a una reprogramación para crear nuevos valores morales por eso que el consumidor seguramente es uno de los personajes que está en las antípodas del ciudadano el personaje lo que le interesa es comprar está guiado por el deseo no por la responsabilidad democrática y entonces estas tácticas de la comunicación nos llevan al lenguaje del odio yo y les ruego por favor que no que no saquen conclusiones adelantadas antes de que terminen de escuchar mi opinión completa no quiero iniciar aquí una polémica imposible respecto de lo que sucede en Gaza pero me gustaría decir dos o tres cosas sobre esto hay en general en el mundo occidental un manto de silencio frente a la muerte de civiles en Gaza y yo creo que eso es una connivencia con el crimen y una degradación democrática pero esto no puede llevarnos al equívoco de pensar que yo quiero defender aquí a Hamas que es una de las organizaciones perversas como las hay que tiene dos particularidades primero la negación de la existencia del Estado de Israel y en segundo lugar el lanzamiento de misiles no tan artesanales para hostigar también a una población civil como es imposible aceptar que vaya gente a protestar con toda legitimidad porque este es un país libre a Amsterdam a gritar jamás jamás todos los judíos al gas el aceptar expresiones de esta naturaleza el permitir que salgan a través de los medios de comunicación sin una condena a la xenofobia al racismo constituyen silencios perversos de los cuales muchos medios de comunicación se hacen cómplices y quiero decirles con mucha modestia y orgullo de que Radio Nederland no se encuentra en esa actitud permítanme solo una pequeña anécdota ahora que se habló de Hugo Chávez yo quiero sacar el ejemplo de otro presidente latinoamericano hace más o menos dos meses atrás estuve en una conferencia donde uno de los expositores como una manera de burlarse del presidente de Bolivia hacerle una crítica acerva al presidente boliviano Evo Morales dice es increíble que haya un presidente de América Latina que solo ocupe doscientas palabras para expresarse y eso causó la risa en mucha gente que seguramente es adversaria de Evo Morales pero a mí se me ocurrió decirle a esa persona que era cierto que a lo mejor ni siquiera eran doscientas a lo mejor eran menos pero cuántas palabras hablaba él en Aymara porque el presidente Morales es Aymara y domina ese idioma entonces hay que poner las cosas en contexto y eso es lo que intentamos hacer los medios de comunicación otro ejemplo muy breve de una mujer española acostumbrada a sacarle brillo a las palabras como Rosa Montero algunas semanas atrás dijo lo siguiente cuido las palabras porque tienen un valor inmenso con ellas se puede hacer una cosa y la contraria crear paraísos y luchar contra el horror pero también crear infiernos deformar la realidad no hay un horror que no tenga detrás una escalera torcida de falsas palabras en España nos estamos dividiendo demasiado por culpa de las palabras que nos ponen en un equipo u otro en uno u otro partido y eso nos puede acabar haciendo un daño horrible todas esas palabras maravillosas que nos calientan el corazón justicia libertad amor pueden ser torcidas reconvertidas en banderas palabras asesinas leí dos reacciones a lo que dijo Rosa Montero que yo quisiera señalar acá la primera de ella decía blandismo del corazón y la segunda reacción muchachos sed buenos escuchar a Sor Montero cuando lo que dice Rosa Montero es otra cosa y hay gente que confunde la libertad de expresión con la agresión verbal hay gente que confunde la polémica con el ataque irresponsable y falso de los cuales muchas veces en los medios de comunicación nos hacemos cómplices voy rápido los medios de comunicación tenemos un paradigma invariable dentro de los muchos que tenemos ese paradigma dice lo siguiente para informar bien usted debe ser claro preciso y sencillo yo me pregunto a la vista de lo que está sucediendo en el mundo si no valdría la pena revisar ese paradigma si no valdría la pena preguntarse si los medios no nos hemos hecho partícipes de una degradación del idioma si no hemos creado una jerga profesional que a lo que se ha dedicado es realmente a que pierdan el brillo las palabras son palabras degradadas que han perdido todo su encanto todo su poder de seducción y que van a contrapelo con los escritores de América Latina y el Caribe y de España que tanto honor le hacen a las letras de nuestro idioma en los últimos 50 años porque no se trata de la buena literatura en español sino que se trata de una de las literaturas universales más importantes que existen en este momento como una manera de demostrar que esto no es producto de las circunstancias o de que estos males nos caen del cielo yo voy a leerle finalmente un extracto pequeñito de un documento encontrado en el Archivo General de la Nación en México y que tuvo la buena fortuna un periodista llamado Jacinto Rodríguez Munguía de descubrir por casualidad y escribir a partir de este documento de este texto que yo voy a leer un extracto un libro esencial que se llama La Otra Guerra Secreta que habla y da cuenta de la connivencia entre el PRI Partido Revolucionario Institucional y una parte significativa del periodismo más relevante de México y dice así esto no lo escribe un funcionario cualquiera este es un intelectual del PRI dice advertida la temporalidad que tiene la propaganda en la opinión pública se hace necesario obtenerle una residencia artificiosa sutil en la vida diaria del sujeto acomodarla a su gusto a sus hábitos a su idiosincrasia óptica psicológica social política orgánica y mentalmente el ciudadano debe tropezarse con la propaganda cada paso de su vida privada y de su vida de relación cotidiana por la acción de la propaganda política podemos conseguir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático un documento de una estrategia política desarrollada en un país de 100 millones de habitantes como dice Alberto y donde el periodismo estuvo imbuido de este convencimiento y aún estamos esperando así como los diversos sectores de la sociedad se han hecho una autocrítica con lo que pasó en México en los últimos 60 años estamos esperando todavía una autocrítica del periodismo que es muy reacio a hacerse autocrítica somos muy buenos para criticar pero siempre eludimos autocriticarnos ¿qué se puede hacer frente a esto? bueno aquí hay varias actitudes está la actitud que es una actitud bastante importante significativa de un segmento de los profesionales que nos volvemos cínicos y pesimistas y decimos las cosas irán a peor entonces no hacemos nada pero hay otra gente verdad que debe motivar la humanización a través del lenguaje y basado en qué primero en la excelencia y en la calidad pero fundamentalmente en la esperanza la esperanza pobrecita la verdad es que a la esperanza le va bastante mal pero tiene una particularidad es como invencible desde el punto de vista de que le pegan con una pala y de canto incluso pero se vuelve a parar verdad y ahí está por eso yo quiero terminar a propósito de la esperanza recordando a uno de los hombres libaneses que me enseñaron mucho en mi juventud la mayor parte de sus libros Jalil Gibran y que tiene entre sus muchos aforismos sus muchas reflexiones uno que a mí me gusta y que ilustra de una manera significativa el valor de la esperanza y que dice lo siguiente si el invierno te dijera que en su corazón anida la primavera ¿le creerías al invierno? muchas gracias aplausos